Chicos, vamos a analizar tras el pase ayer del Barcelona a semifinales de la Supercopa de España 4 grandes noticias sobre la actualidad culé ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Ya que nos dejes un buen like ¡Vamos sin más dilación! A realizar que es lo que ha dicho un Ronald Koeman que ha ensalzado el pase a semifinales del FC Barcelona Triunfo agónico del Barça en la primera semifinal de la Supercopa de España Sellando su billete para la lucha por el título después de imponerse a la Real Sociedad en la tanda de penaltis Marc-André Ter Stegen ha sido decisivo en la meta azulgrana Lo hablaremos a continuación A lo que conviene añadir que el canterano Ricky Puig ha convertido en lanzamiento definitivo Por su parte Ronald Koeman ha atendido a los compañeros de Movistar una vez finalizado el envite en Córdoba Hizo el siguiente análisis del partido Ha sido un gran partido Los dos hemos estado con mucha intensidad Ha habido ocasiones para todos Hemos jugado contra un gran contrario Los penaltis luego nos han dado el pase Sobre las condiciones adversas Comentó Los suplentes no han calentado porque estuviera descontento Era por el frío Nos ha costado de inicio por la presión alta de la Real Sociedad A partir del minuto 15 o 20 hemos estado bien Sobre Frenkie de Jong comentó Ya he dicho varias veces que un mediocampista también tiene que llegar Va en buen camino Sobre Ricky Puig dijo Tenía cuatro nombres en mi papel escritos Y he preguntado quién quería tirar el quinto Y él lo ha pedido Y lo ha hecho muy bien Y sobre Leo Messi comentó Ojalá esté disponible para la final Pero aún no lo sé Hay que esperar por tanto chicos Esto es lo que ha comentado a grandes rasgos Ronald Koeman Un Koeman chicos Que como decimos dejó a Ricky Puig Uno de los lanzamientos de penalti de la tanda Y es que el canterano Que apenas está teniendo minutos para Koeman Se convirtió en el héroe de la noche Pero ni siquiera estaba entre los elegidos por el técnico Para lanzar los penaltis Y es que también ha dado su versión Y comentó Ronald ha dado los cuatro primeros lanzadores Y ha preguntado quién quería ser el quinto Yo he sido el primero en levantar la mano Reconoció el centrocampista En Barça Televisión Unas declaraciones que repitió en Vamos Donde dijo lo siguiente No estaba en el papelito Y he dicho El primero que querían lanzar el penalti Ratificó a Ricky Puig Tras llevar al Barcelona a la final Por tanto chicos Vamos a ver Si le da más oportunidades Ronald Koeman A partir de ahora Al canterano Que ha demostrado su valentía Y determinación Vamos a hablar ahora chicos Del otro héroe de la noche De Marc-André Ter Stegen Y es que fue como decimos El gran protagonista de las semifinales Entre Barça y Real Sociedad El arquero alemán estuvo sensacional todo el encuentro Pero en la segunda mitad de la prórroga Y en la tanda de penaltis Estuvo especialmente crecido El de Mönchengladbach salvó al Barça En dos ocasiones clarísimas en el alargue Y paró dos lanzamientos desde los 11 metros En la tanda para meter a los azulgranas en la final Tras una actuación portentosa Digna del mejor portera del mundo El 1 barcelonista Habló con el micrófono de Vamos Y mostró su satisfacción por la victoria Y por haber alcanzado la primera final de la temporada Comentó La verdad es que estoy muy contento por el partido La Real Sociedad ha sido un rival durísimo Y estoy muy feliz por haber ganado Y estar en la final Declaró Germano Que además reconoció Que la Real complicó mucho la vida al Barcelona En el primer tramo del encuentro Aunque aclaró que poco a poco Los suyos mejoraron y empezaron a dominar Dijo lo siguiente En los primeros 25 minutos Nos apretaron muy fuerte Y lo hicieron muy bien Nos costó mucho salir Pero poco a poco Fuimos encontrando espacios Y jugamos entre líneas Se fueron cansando Y pudimos dominar más el balón También se refirió el portero A la tanda de penaltis Donde paró dos Y pudo sacar alguno más Ter Stegen reconoció Que no estudió a los lanzadores Y explicó Cómo afrontó el tiro de Mikkel Oyarzabal Que le marcó durante el choque Pero que falló en la tanda Comentó No los tenía estudiados Sabía que Oyarzabal Tiene mucha experiencia Pero al final Es un poco diferente Pero podría haber parado Algún penalti más Dijo Con una sonrisa A pesar de su excelente encuentro El guardameta No quiso darse importancia Y comentó Siempre busco estar al 100% Hay que ganar estos partidos Y muy contento Por poder ayudar al equipo Apuntó La realidad A pesar de sus humildes declaraciones Es que el Barcelona No podría haber llegado A la final sin él Ya que salvó dos clarísimas A Jan Usai en la prórroga Y fue decisivo en los penaltis Por último Prefirió no mojarse Diciendo a qué equipo Prefiere en la final Si al Real Madrid O al Athletic Club Y no dudó De la señalización De la pena máxima Por mano de Frenkie De Jong Comentó No sé si ha tocado En la mano de Frenkie Pero hay muchas cámaras Si es penalti Es penalti Y el rival me da igual Me da igual Quien toque en la final Ahora Toca recuperar Por tanto chicos Esto es Lo que dijo Ter Stegen Que estuvo portentoso Durante los primeros 90 minutos La prórroga Y la tanda de penaltis Vamos a hablar ahora chicos Del posible fichaje De Eric García Por el Barcelona Que está cada vez más cerca Y hoy ha habido Una gran noticia Al respecto El mercado invernal Está abierto Y los clubes Buscan refuerzos Para lo que resta de curso En el Camp Nou La prioridad es Eric García Y su llegada Estaría a punto De hacerse realidad Solo queda Que Tuskets Presidente de la gestora Se reúna Con los candidatos A la presidencia Estos deben dar Luz verde A la operación Pues bien Según marca No habrá problemas En ese sentido Todos estarían de acuerdo Eric García Ha de estar En el Fútbol Club Barcelona Font Víctor Font Da un sí Al desembarco De central Considera que el Barça Necesita a un jugador En esta posición Y ve en el Del Manchester City Al hombre perfecto Para ocupar el puesto Tony Freysa Por su parte También ve a Eric García Hecho para triunfar En el Barcelona Eso sí No sería partidario Siempre según La fuente citada Anteriormente De pagar por él Aunque entiende Que es necesario Para la entidad Si quiere reforzar La zaga Y por tanto No se opondrá Por último Joan Laporta Sería partidario De dar el ok A Eric García Más aún Teniendo en cuenta Su pasado en la masía Convence de pleno Al que en su día Fuera presidente Azulgrana Pero con una condición El Barça No hará locuras Por él No se debe hacer Un gasto desmesurado Puesto que las arcas Están bastante Tocadas A falta de que se produzca Esa reunión De la gestora Con los candidatos En el barcelonismo Están todos de acuerdo Eric García Tiene que desembarcar En el Camp Nou En esta misma edición Del mercado Chicos Y es que además El City Le interesa sacar algo Por Eric García Que si no Se iría Recordemos Totalmente gratis Del club inglés Al final de temporada Por tanto chicos Consenso entre todos Los precandidatos Para el fichaje De Eric García Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto De cualquiera De estas noticias Y que por favor Nos la dejéis En los comentarios Justo debajo De este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like Al vídeo A suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y a darle A la campanita De notificaciones Hasta la próxima ¡Gracias!